¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se! ¡Se! Pues no lo sé. Sinceramente, no lo sé. ¡Hola, habitantes de la comarca! Mano, el agujero joven. Toma ya, voy a intentar mirar donde tengo que mirar, que es aquí, y no mirar aquí, ¿vale? Me va a costar trabajo, porque es que tengo un tío que me está hablando al lado. Un tío, igual que yo, efecto espejo, que está siendo lo mismo que yo. Entonces, la vista se me va para ese tío, porque me tiene que comer la cabeza. Ese tío me tiene que comer la cabeza. Bueno, volvemos con la sección que tanto está funcionando este año, que tanto os mola y que tantas partes llevamos ya, porque creo que es la parte 9, que es la de preguntas y respuestas sin pelos en la lengua. Bueno, hace un mes que subimos, bueno, ya es que al principio la subíamos al principio de mes, luego fue a mediados, ya cuando me acuerdo, ¿vale? Me apetecía, he visto que había bastantes, pero bastantes preguntas. Yo creo que este mes es de los meses que más preguntas hay, así que le vamos a dar. No voy a explicar nada, sabéis que es una sección que estamos haciendo. Acabo de decir que no voy a explicar nada, cuando la siguiente frase que estoy diciendo es explicando la sección. Pero bueno, lo que estaba diciendo, que es una sección que hemos hecho durante un año, vamos a complicarse un año ya haciendo la sección, y es de preguntas y respuestas, básicamente. Si queréis que siga en este vídeo, ¿vale? No en otro lado, sino en los comentarios de este vídeo, dejáis las preguntas para el mes siguiente, ¿vale? Que si me cuadra igual, y hay bastantes preguntas, igual el mes siguiente os respondo desde Escocia. Lo grabaré en Escocia, en distintos lugares, que sean chulos, y allí grabaré la respuesta a vuestras preguntas y lo sumiremos el mes que viene. Vale, vamos a empezar porque hay un montón, y no quiero que todo se alargue mucho. Empezamos con Ana Tropel, que todavía no había participado en la sesión. Me voy a poner así de lado, que quedamos como más guay, ¿no? Así, más guay, ¿no? Ana Tropel, por fin hago mis preguntas, nunca me acuerdo. Allá van. Yo esperaba que las hicieras en Navidad, ¿eh? Esto es un chiste para los antiguos ya, ¿eh? ¿Qué es lo que más te gusta hacer solo? ¿Dormir? No. No, hombre, no. No lo sé. Sinceramente. Hombre, me gusta mucho montar legos con música puesta. Me gusta mucho escuchar música yo solo, ¿vale? Sentarme en un sillón, con los cascos puestos, con la música de auto volumen, con el aire puesto, fresquito, fresquito, porque eso no lo puedo hacer con Chris, porque no le gusta el aire. Tenemos una pelea interna ahí, que no la voy a ganar nunca. Pero sí, relajarme escuchar música, te diría que ver series, pero me gusta más ver series con Chris, porque la podemos comentar. Y montar legos. Me gusta muchísimo montar legos. Bueno, jugar a Play. Jugar a Play es que no me importa que haya alguien al lado. Me da igual, sinceramente. Y si podemos jugar en todo, también me da igual. Pero montar legos sí me gusta estar yo solito, relajado, con mi manual, poquito a poco, tiquití, 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 con mi musiquita de fondo, relajado, y es un momento de conexión muy, muy chulo. Así que diría eso. Habrá más cosas, ¿no? Pero sí, supongo, ¿no? No lo sé. Es que me ha pillado, pero venido. Y con Chris... ¿Qué es lo que más me gusta hacer con Chris? Respondido. Y con Lucas... Con Lucas me encanta jugar con él. Y que me cuente su historia. O sea, ponerme a jugar en el suelo con él, a sus coches, a sus bloques mágicos, lo que sea, y escuchar sus historias y sus giras de olla de niño pequeño. Que te quedas fascinado con la imaginación que tienen los niños, es brutal. Y jugar a un juego de mesa. O sea, cuando Lucas me pide, vamos a jugar a un juego de mesa, a mí me cae la baba. Vale, grabar con Lucas también es una experiencia enriquecedora. Con Lucas me gusta hacer de todo. Lo que quiera él. Aquí está papá para eso, ¿vale? Y con Chris y con Lucas, pone, o sea, los tres juntos. Te diría casi que también cualquier cosa. Porque al final es mi vida. Y él, o sea, esos son mis momentos de felicidad cuando estamos los tres juntos. Qué curse que no, eso, ¿no? Pero algo que me guste mucho, 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 viajar los tres por ahí. O sea, cuando hacemos un viaje los tres, ya me gustaba viajar con Chris, pero viajar en familia es, no sé, está mucho. Estoy deseando de coger el avión. Y enseñarle cosas a Lucas y que pregunte y ver cosas con Chris y no sé. Y estoy deseando también que sea un poquito más grande, ¿vale? Para que empiece a jugar a juegos no infantiles y a juegos más adultos y poder echar partidas los tres en seguida. Estoy deseando. Que luego llegará el día y no querrá jugar. Y me tendré que comer mis palabras y lo asumiré y ya está. Pero es lo que es. Vale, yo creo que en tu cabeza tienes a alguien y te voy a dar el gusto y voy a decir que de a dos. Porque antes nos veíamos muchísimo más, teníamos una relación muchísimo más cercana. Y no es que hayamos perdido el rostro ni nada. Seguimos hablando por WhatsApp y seguimos hablando por teléfono y cosas así. Pero las circunstancias de la vida hacen que nos veamos como mucho, mucho, mucho una vez al año. Y, hombre, me da la tímica. No te voy a decir que no. Me gustaría verlos más, muchísimo más. Y Andrés y Lorena jugando en pareja, que se tiraron aquí viviendo, no sé, dos años por ahí. Que nos veíamos fin de semana así, fin de semana no. Y ahora ya los vemos a lo mejor una vez al año también con suerte. Pues evidentemente, ¿vale? ¿Qué te voy a decir? Si sabes lo que te iba a responder. Has hecho la pregunta esperando esta respuesta. ¿Cuántos años tiene Giro y con qué edad lo adoptasteis? Pues mira, Giro nació en Navidad. ¿Vale? No esta Navidad. O sea, que esta Navidad cumplirá años. Y cumple diez años esta Navidad. Ya está mayor. Ya empieza a notarsele la... Mira que es de tono canela y de tono claro. Marrosito claro tirando a blanco. Pero ya se le empieza a notar un montón de canas en la cara y la actitud y demás. Ya es un perro mayor. Ya es... No abuelete, pero ya es mayor sete. Y lo adoptamos por cuatro meses. Él nació en... ¿Qué te digo? En Navidad. Diciembre o por ahí. No se sabe bien exactamente. Porque lo rescataron de la Sierra de Granada junto a su hermanito. Porque su madre se había despeñado y lo rescataron y se lo llevaron a Algeciras. Y nosotros lo recogimos en sobreabril. ¿Vale? Estaba llenando una casa de acogida y lo recogimos en abril. El hermano se lo llevaron a Cádiz. Que lo acogió otra familia y nosotros nos traemos a Giro para acá. Entonces cuatro meses. Que estaba súper asustado. Estaba traumatizado. Al principio nos costó mucho trabajo. Nos costó meses de trabajo que poder acercarnos a él. O sea, le ponía la mano encima para calificarlo y se meaba del susto. Y dormía detrás del rosal. Porque ahí se sentía a gusto. Sentía seguro. O sea, aquí si yo me pincho, aquí nadie me toca. Fue durillo. Pero bueno, giro al giro. Y lo queremos un montón. Si alguien te propusiera hacer o colaborar en una creación de un juego, ¿te animarías? A ver, yo siempre he dicho que nunca... O sea, que no me veo haciendo un juego de mesa. Cuando me habéis preguntado, ¿te animarías a hacer un juego de mesa? No, no creo que esté capacitado para eso. Ni tenga el tiempo, ni la fuerza, ni las ganas. ¿Cómo colaborar? Sí, yo creo que colaborar sí. ¿Por qué no? Tal vez me molaría. Dice, pues yo colaborar en hacer este juego. Sí, no sé. Dando opinión o dando... O ser testers. Ya hemos colaborado en algunos. De siendo que no cedan el prototipo para dar nuestra opinión y jugar partidas y darle el feedback y demás. Sí, hemos colaborado. ¿Más profundamente? No sé. Sí, pero sí. Molaría, ¿no? ¿Por qué no? Nos metemos en todos los aleos. ¿Por qué no en este? Juegos con alma. Dice. Espero que cuando leas esto ya te hayamos visitado. Lamentablemente no, todavía no. Pero bueno, llegará el momento. Ya que hablamos de eso. ¿Con qué canales que hayas jugado? ¿Te gustaría jugar más a menudo? Esta respuesta ya se la he respondido. Podéis coger la respuesta de la anterior, de la pregunta de Ana. Que me gustaría jugar siempre, todos los fines de semana, con día 2 y con jugando en pareja. Porque son nuestros hermanos en este mundillo. Pero bueno, así cuando jugamos lo pillamos con más ganas. Ey, ey, uy, que se quede el cable. ¿Y con qué canales que no hayas jugado te gustaría hacerlo? Pues mira, esta pregunta creo que la respondí en una mini entrevista que nos hizo Merrobo una, creo recordar. Y es que todavía no he jugado una partida, en serio, que no sé si algo rápido, una partida de sentarme en mesa con Ushikai. Lo tengo pendiente. Con Sergio. Sergio, tenemos que quedar. Yo subo a Madrid y jugamos, tío. Y con Masidi. ¿Vale? Porque con Masidi jugamos una partida así multitudinaria para un aniversario del canal, no me acuerdo cuándo fue. Al portero Valdomero, pero me gustaría sentarme con él a jugar a un juego narrativo de lo de verdad. Que tiene que ser un gotado. Un hito. Un check en mis ilusiones en la vida. Porque al final son mis referentes. Antonio Barba dice que sigue la sesión. ¿Cuándo volverá la sesión? ¿La sesión? La sección, Antonio. De merienda cena. Vale, esto es una sesión que hacíamos de directo con colaboradores, bueno, con colaboradores, con compañeros. Creo que estaba Fasus, estaba Jota, estaba Guille, no me acuerdo con quién estaba. Y hablábamos del mundillo como directo. Pero si es que la vida no nos da para más, tío. No nos da para más. Pero bueno, podríamos retomarla de vez en cuando y hacer un directillo. La voy a plantear, ¿vale? La voy a plantear. Cuando se pase el verano, que estemos más tranquilos, lo planteo. ¿Cuándo hacemos una barbacoa lúdica? Yo pongo las ganas de comer y tú el carbón. Cuando se pase el verano, hablamos. Es que yo, a ver, yo sé que todo el mundo, nos encantaría quedar con todo lo que queráis quedar con nosotros. Nos encantaría. Pero los fines de semana son limitados. Y este año, o sea, ha empezado el verano y ya teníamos todos los fines de semana planificados. Es una locura. Es una locura. Es más, no tengo... Bueno, miento. Tengo un fin de semana libre, que es este que entra ahora aquí. Y lo quiero para mí, para mi guarro jósico. ¿Vale? O sea, no quedo con nadie. Porque necesito relajarme antes de la vorágine que viene otra vez. Porque luego viene la feria, luego nos vamos de vacaciones, luego el cumple de Lucas, luego el segundo cumple de Lucas, luego quedamos con no sé qué. Mira. Y julio ha sido uno tras otro. Madrid. Bueno, Madrid no. Algeciras. Rehuicón. Madrid. Barbacoa aquí. Me cago en la leche. Si es que no hay tantos fines de semana en la vida. Tendremos más amistades que fines de semana. Y eso no lo puede ser. Hay que poner más fines de semana, no hay que rebajar amistades. Pablo Vidal Sarabia. Bueno, antes de seguir, he de decir que los que no son preguntas, los que son comentarios refiriendo al vídeo anterior, no lo estoy leyendo para que no se haga hasta el largo. ¿Vale? Solo estoy leyendo las preguntas para este vídeo. Pablo Vidal dice... ¿Has estado alguna vez muy cerca de cerrar el canal y mandarlo todo a tomar viento? Por no decir a tomar por culo. Hombre, muy... Como tú has puesto muy cerca. Muy cerca. Cerca no. ¿Que me lo he planteado seriamente alguna vez? O sea, sí. Sí, porque ya son muchos años. Y bueno, subía un vídeo hace tiempo diciendo lo que suponía todo este desgaste de años y de vídeos y de trabajo y demás. Y lo que suponía anímicamente y demás. Que seguimos con ganas, sí. Que no tenemos las mismas ganas, la misma fuerza, la misma ilusión que al principio, pues también. Pero que le veo... O sea, veo más cerca el final que el principio. ¿Vale? O sea... Estar seis años más. Pues no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé porque pueden pasar muchas cosas en la vida. Pero... Claro. En tantos años, pues te lo plantea. Pero que seguimos adelante. Pues aquí estamos. Como toros. O vacas. O como queréis llamarlo. Ovejas. Como ovejas. En este canal estamos como ovejas. ¿Por qué crees que afecta tanto a los canales el hate? Cuando sabéis qué es hate y lo tenéis asumido. Vale. Esta es una muy buena pregunta que la hemos respondido millones de veces. Pero bueno, un debate que se puede abrir siempre que queráis. A ver. ¿Sabes qué es hate? ¿Sabes que te tiene que resbalar? ¿Sabes que con el tiempo, el paso de los años, la espalda te se pone así de ancha y lo asumes muchísimo mejor? Pero es que está en el ser humano. Eh... Mira. Cuando a ti te dicen... Pero eso pasa en el mundillo lúdico y en todos lados. ¿Vale? Tú puedes hacer un trabajo o puedes hacer algo. ¿Vale? Que esté expuesto a la opinión pública. ¿Vale? Puedes recibir 100, 200 comentarios de opiniones positivas. Recibes 3 negativos y tú, aunque no quieras, aunque en el momento que los leas digas. ¿Vale? Lo hacen por joder. A mí me da igual. Me quedo con lo bueno. No, hay que quedarse con lo bueno. Evidentemente, hay que quedarse con lo bueno. Me quedo con lo bueno. Pero tú te vas a la cama pensando en esos tres comentarios. ¿Vale? Aunque sea pensando diciendo, no me tienen que afectar porque me tengo que hablar con lo bueno. No, pero ya estás pensando en los otros comentarios. Y gotita, a gotita, a gotita, a gotita, a gotita, la espalda así de grande, pero gotita, a gotita, a gotita, a gotita, se forma una cascada de 60 metros. Y si tu espalda es así, pero la cascada de 60 metros son muchos metros. Y, pues, ¿qué vamos a hacer? Si es que, al final, jode. ¿Que podemos decir que no nos debe de joder? Pues claro que no nos debe de joder. ¿Que se trabaja para ello? Pues claro que se trabaja para ello. Que tenemos que quedarnos con lo bueno y sabemos que eso no es la realidad o no debe afectarnos mientras... Siempre y cuando sean... Porque te pueden criticar. Te pueden poner comentarios críticos. Te pueden decir que a alguno les gusta. Siempre que se haga con respeto. Pero hay comentarios que son los que joden de verdad que van a maldad. Y sabes que, si te lo tomas en serio, le estás dando la razón y es lo que ellos quieren. Pues evidentemente, pues claro que sí. Pero que no es tan fácil, ¿vale? Ignorarlo. No es tan fácil. Es fácil ignorarlo. Lo respondo y ya está. Pero tú en tu cabeza estás tiquití, 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 tiquití. Cuando esa persona ha invertido a lo mejor 30 segundos de su vida en criticarte o insultarte o ponerte algo negativo y se ha olvidado de ti y ya está. Y tú el día que desaparezcas a él le va a dar igual. Pero esos 30 segundos suyos a ti te repercuten por un montón. ¿Que debe ser así? Pues no. ¿Que es así? Pues sí. ¿Que se trabaja para ello? También. Pero es lo que hay. ¿Vale? Hay que asumirlo y trabajar y que cuanto menos te afecte, muchísimo mejor. Pero es lo que hay. Es que al final somos humanos. Buscamos la aprobación de... O sea, somos una especie que vive en sociedad. Buscamos la aprobación de la sociedad. Cuando hacemos algo, no sé, esto es muy generalista, ¿vale? Hay muchos casos. Pero el ser humano cuando hace algo busca la aprobación de la tribu, ¿vale? Y si no tienes la aprobación de la tribu te sientes que has fallado. Pero eso es naturaleza. Eso es natural. Eso no vamos a inventar aquí la rueda ahora. ¿Crees que has mejorado en asumir ese hate mejor? Sí, claro. Mejorar siempre mejora. ¿Que te cansa más con los años? Pues claro que te cansa más. ¿Pero que aprendes a ignorarlo? Pues también. Empiezas a trabajar. Es que es un arma de doble sentido. Aprendes a gestionarla mejor, pero cada vez te cansa más. Así que llega un punto que una cosa ha pillado a la otra y dices tú, ¿qué es necesidad? A tomar por saco. Esperamos que no tengamos ese punto. Sergio Salas dice, si fueras a crear un skate room, ¿qué temática elegirías? Aventura, seguro. No me gustan los skate... No, no me gustan. Los hago. Pero me fascinan muchísimo más los skate room de aventuras que la escenografía. O el escenario brille. O sea, que digas, qué guapo. Estoy lleno dentro de un templo. Estoy lleno dentro de un barco pirata. A un skate room de terror que al final lo que está es la casa de tu abuela. Con volví a algo como si fuera una casa antigua. Que está guay. Que te asustas, sí. Pero no sé, me siento más inmersivo en la historia cuando es algo muy currado estéticamente. Algo de aventura, seguro. En mi cabeza, cuando yo quería montar un skate room, tenía algo pensado. Pensado una trilogía que empezaba en un barco pirata, seguía en una isla y acababa en un templo. Algo así. No sé. Algo de aventura. No sé exactamente cómo, pero seguro. ¿Piensas que la tecnología y las aplicaciones están haciendo cada vez que cada vez se juegan menos en físico? No. Es más, estamos en la época de la tecnología cuando están más avanzadas. O sea, cuando es la eje de la tecnología y es cuando está volviendo el boom de los juegos de mesa. Yo creo que son dos mundos que caminan en paralelo. Y que cada vez aprendemos a distinguir más una cosa u otra y a disfrutar de las dos. O sea, no estamos en el zenith de los juegos de mesa. O sea, queda mucho por crecer. Muchísimo. Pero en los últimos dos o tres años esto ha pegado un boom de los juegos de mesa y esto es todo un formato físico. Que sí, que hay juegos que tiran de AP. De APP, no de AP. Bueno, algunos tiran de AP. Me refiero a que tiran de aplicaciones. Pero lo veo completamente compatible. No, no creo que se pise una cosa con la otra. Coronel Obvious. Desde que me enteré de que Reiner Nizia era matemático como yo, empecé a interesarme por algunos de sus incontables juegos. De los que hay muchos y me gustan por sus métodos de puntuación. ¿Tienes algún top o palabra que quieras usar? Muy buena esa. ¿De juegos de este señor? No, no tengo ningún top. Es más, me tendría que parar. Es que yo soy muy malo para pensar en juegos. Este autor ha hecho este juego porque es que no me suelo fijar mucho en los autores. Me tendría que parar a pensar qué juegos tiene. Y para ver cuál me gusta. No tengo ningún top hecho. Te puedo decir que uno de los files que más me gusta es el Lama y es suyo. O el Pelusa creo que también es el suyo. Funciona muy bien. No sé, disfruto mucho de sus parties. Te puedo decir eso. Es que tendría que parar media hora o una hora a buscar mi ludoteca. De decir, vale, este juego, ¿qué juegos son de Reiner Nizia? Este, este y este. Y ordenarlo. Pero no, no tengo un top como tal. Pero bueno, sin que estén dentro de mi top general como parte de más, el Lama seguro. Eso, puntazo. Carlos Navarro. Hola, Carlos. Un habitual. Aprovechando de que recientemente va a salir. A ver cuándo sale. ¿Tienes pensado traer al canal el revive con todo lo que ello conlleva? Unboxing, tutorial y opinión. Punto suspensivo. Me parece que los puntos suspensivos están en la partida por si cae, ¿no? El revive sí. A ver, el revive me lo voy a pillar sí o sí porque me llama mucho la atención. No sé de qué va, pero se habló tanto y tan bien en ese del revive que mínimo probarlo lo voy a probar. Así que a casa se vendrá. ¿Eso qué significa? ¿Que habrá de todo? Pues no. No significa eso. Pero no significa eso con el revive y no sé si significa eso con ninguno de los juegos que vienen a casa, ¿vale? Y así os explico cómo funciona mi cabeza con los juegos. Normalmente viene un juego y normalmente si es conocido o me llama la atención o lo que sea, unboxing va a ver seguro. A partir de ahí, si el juego me gusta, sigo. Si no, se queda en unboxing y ya está, ¿vale? Y ahora me vais a decir, oh, pues este ha hecho unboxing y no ha hecho más nada. Es que no te ha gustado. No. O sea, no es una regla grabada piedra. Igual hay algunos que he hecho unboxing y es que no he podido hacer nada más. Por ejemplo, el le he hecho unboxing pero es que no he podido todavía probarlo, ¿vale? Pero hay algunos, evidentemente, si me gusta, si cuando lo pruebo me gusta, va a haber unboxing, tutorial o partida, ¿vale? Y en caso de opinión, pero sí. A casa va a venir seguro. Wadal 5846. No sé si lo has comentado alguna vez, pero sí, lo he comentado muchísimas veces porque sé lo que me va a preguntar. ¿Cuál fue el detonante? Lo sabía. ¿Cuál fue el detonante para empezar a grabar vídeos? Ah, bueno, es diferente. No empezar a grabar el canal, sino empezar a grabar vídeos. Uy, esta pregunta es diferente. ¿Siempre os habéis enfocado en los juegos de mesa o al principio hacéis otro tipo de contenido? A ver, mira, así te lo contesto todo. Es una historia que hemos contado muchísimas veces, de por qué empezamos el canal y demás. Yo siempre he estado muy relacionado con el tema audiovisual porque me ha gustado muchísimo, ¿vale? Tengo un canal de Vimeo. Cuando yo creía que el Vimeo iba a pasar a YouTube por delante, no. Pero tengo un canal de Vimeo, que si lo queréis buscar, se llama Producciones Arjona, donde con los colegas siempre hemos hecho videoclipos, porque siempre hemos tenido muchos colegas que son músicos, que son cantantes, aquí hay mucha tradición musical, hay muchos grupos de rock, de pop, de bandas de música, hay un montón de cosas, ¿vale? Y yo siempre he estado ligado a la música y a lo audiovisual, ¿vale? Porque a ellos, a mis amigos músicos, también les gusta mucho el tema de grabar, de fotos y demás. Vale, pues siempre nos hemos juntado para grabar videoclipos de sus canciones, a ser minicortos, a ser historietas, a ser chorradas. Muy bien editadas dentro de lo que eran nuestros medios. Y los subimos ahí, y están ahí. Y hay videoclipos muy grabados, muy currados, subidos en ese canal. Vale, es que siempre no partía de cero cuando empecé a montar vídeos de Juego de Mesa, porque ya sabía editar, ya sabía más o menos grabar. Es más, esto me resulta muchísimo más fácil, porque por una cámara, y estar de frente y delante, ya está, ¿vale? No tengo que cortar plan ni hacer nada. Pero si vengo de ahí, lo que pasa es que los Juegos de Mesa, pues los descubrimos cuando los descubrimos, con el Catán y demás, empecé a descubrir a Javier Marta, el 221B, me quería meter en este mundillo, abrí una sección, me llamaron para colaborar en una sección freaky, entre comillas, de un programa de radio aquí en la emisión local, donde hablábamos de películas, de series, y recomendábamos siempre un juego de mesa, y esa sección se llamaba El Agujero Hobbit. ¿Vale? Entonces eso lo trasladamos al canal, abrimos el canal, por intentar formar parte de la comunidad, y po, 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 aquí estamos. Espero que te haya servido el repuesto. Patrick Sims, no sé quién es esta muchacha, pero bueno, le voy a responder. ¿Ya tenéis idea de algún vídeo especial para los 18.000? Los 18.000 pasaron y no hemos hecho nada, y ya a estas alturas no vamos a hacer nada. Para esos 20.000, para los 20.000, si hay algo pensado, o sea, hay algo pensado y prometido desde hace mucho tiempo, ¿vale? Se llama Solitario, y de apellido Trikerion. La gente se cree, o cree, que lo digo en broma, pero yo os aseguro que el día que cumplamos 20.000 suscriptores lanzo el tutorial del Solitario del Trikerion. Es más, lo he dicho muchas veces, ¿quién os dice que no está subido ya y puesto en privado? Eso lo tendréis que descubrir. Si algún día llegamos, ahí estará. Y luego tendrá 200 visitas, ¿vale? Y me cagaré en vuestros muertos. Pero bueno, ahí estará. ¿Te planteas hacer un tier list, un tier list de juegos Roll and Ride? Pues no me lo había planteado hasta ahora, pero me lo acabo de plantear. Sí, lo vamos a hacer. Me gusta. Apuntado. Manuel Álvaro Chamorro. Buenas. ¿Cuánto espacio ocupa tu ludoteca? ¿Podrías mostrarla? Uy, pues hay algún vídeo que hago... Es más, hay dos o tres run tour del canal. Búscalo, pon run tour, agujero hobby, y lo voy a ver. Os lo puedo mostrar así, un poco por encima, aunque no están las cosas recogidas, pero bueno, un poco por encima. Pero si quieres verla en profundidad, hay vídeos sobre esto, ¿vale? Os la enseño. No vais a verlo bien porque no está iluminado, ¿vale? Pero está dividido en dos partes. Que tengo esa pared de ahí, que va desde el suelo hasta... Desde el techo hasta el suelo. A ver, más o menos, un poquito así rápido, ¿vale? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Tengo esa pared. Y luego esta de aquí. ¿Ok? Creo que estáis viendo ahora. Más o menos. Pero bueno, ya digo, que tenéis vídeos sobre ello. Lo podéis buscar. A partir de cuántas partidas o momentos consideras que un juego sale rentable de media. Esto es muy subjetivo en mi personal. Esto no te lo voy a responder. No hay un baremo óptimo para cada persona. O sea, cada persona tendrá su baremo en particular. Yo si un juego, yo soy coleccionista, si un juego viene a casa, le he hecho una partida, me gusta, a mí ya me sale rentable. Pero hay gente que necesita jugar 20 partidas en un juego. Yo tener 20 partidas en un juego, es raro. ¿Vale? Pero es que esto es muy subjetivo. Esto lo tendrás que valorar tú. En función de lo que te puedas gastar, cuánto te quieres gastar, cuánto tipo de juego quieres tener, eres coleccionista, no eres coleccionista, quieres un euro solo, quieres tener todos los euros del mundo. No lo sé. Es que esto es muy subjetivo. ¿Cuántos juegos tienes que no has jugado ninguna partida? Estaba obsesionado este muchacho con mi ludoteca y con lo que juego yo lo juego, ¿eh? Pues no mucho. A ver, aquí en casa dejé de contar los juegos hace tiempo. ¿Habrá unos 800 juegos por ahí? No lo sé, más o menos. Entre 700 y 800 juegos. Sin jugar ninguna partida, no creo que lleguen a 15. ¿Vale? No, porque mínimo probarlo siempre lo pruebo. Hay algunos que no he podido, pero entre 15, no sé, entre 10 y 20. Más o menos, no lo he contado. Pero por ahí, por ahí. Jorge Rodríguez, como habitante de la comarca que sois, ¿qué os parecen los juegos basados en la obra de Tolkien? Sé que habéis reseñado alguno en el canal, pero no recuerdo si habéis pronunciado acerca de los viajes por la Terra Media, la Guerra del Anillo, el LCG, o el Esla del Reino de Nietzsche. Un abrazo, gracias. No hay ninguno que me haya conseguido enamorar muchísimo. De los que han nombrado, la Guerra del Anillo, los viajes por la Terra Media le tengo muchas ganas, pero no lo he probado. ¿Vale? Fustigarme, fusilarme a lo que queráis. No lo he jugado todavía. El LCG, si me gustó, ¡Ey! Perdón, que le pego trancados al cable. El LCG sí lo jugué, me gustó, es más, creo que me acabé una de las campañas, pero no era mío, ¿vale? Lo jugué con un amigo mío, pero es que no soy de LCGs, no quiero que entren en LCGs en casa, porque es un mundo que ya, pues no, a todos no podemos ir. Y no quiero LCGs, no soy, no me gusta ese mundillo. No, no es que no me guste. Me gustó la experiencia, pero no me voy a meter en LCGs. Es una decisión personal. Entonces, pues no. Y el de... El que me has dicho, el de Reine Ignicia, que tengo que tenerlo por ahí, pero es uno de los juegos que no he jugado todavía. Fíjate. Es que no bien... Mira, allí lo tengo. Es que sí, la verdad es que es irónico que seamos habitantes de la comarca y no jugamos a los juegos de El Señor de las Grillas. Es raro, ¿verdad? Como yo. Asasanebul. Sí, ¿no? Asasanebul. ¿Cómo recomiendas que sea una estantería? ¿Cómo recomiendo... Perdona. ¿Cómo recomiendas que sea una estantería? ¿Qué medidas externas, internas, además del material? Pues, a ver, lo ideal es que la hagas de Vibranium o de Adamantium. Así no se cae. Yo qué sé, tío. Depende de tu presupuesto. Te digo las que yo tengo aquí. Ah, yo tengo aquí. Kayak. A ver, a mí no me gusta que el ojo sobresalga. Por eso las Bili del Ikea... A ver, yo recomiendo. No es que ni recomiende ni deje de recomendar, sino que todo el mundo las compramos en Ikea. Así. Medidas. Depende de la colección que tengas. Si tienes... Si con una de 3x3 o 4x4 te vale, pues vale. Yo tengo ahí una poca... Una detrás de otra porque no me dejan de entrar a juego. O sea, es que de medida... Pues depende del espacio que tengas en tu salón y de los juegos que quieras meter. Yo no me gusta que los juegos sobresalgan de la estantería. ¿Vale? Por eso empecé con las Kayak que te permiten... No tienen trasera y te permite la caja de 30x30 que se quede enrasada. Y si es más larga, pues la estantería se para un poquito y se queda enrasada. Ahora hay unas Billies que tienen más profundidad que tienen profundidad 40 y caben mejor los juegos. Se optimiza mejor el espacio. Ya es una que tengo por ahí. No sé si tiene 1,20 por 2,40 y 40 de profundidad. Pero ya te digo que esto... Es que estas preguntas son muy... O sea, no es que sean personales. Yo respondo lo que yo tengo. Pero lo que yo tenga no quiere decir que os valga a vosotros, chicos. Mirad vuestros espacios. La gente las suele comprar en Ikea. Billy o Kaya. Pero es que esto es ya como un escuillo colocado. Aquí hay un debate interno brutal. Cletus el granjero. Para iniciados, nos gustaría que nos recomendaseis juegos de relación para empezar. Pero juegos que os parezcan muy buenos. Pero no me... No me digas mierda, ¿eh? Dime juegos buenos, ¿eh? Que te conozco. A ver. Juegos de narración me imagino que son juegos narrativos. Para iniciados. Lo de para iniciados olvidaros de eso porque todos los juegos... Perder el susto este de... No, es que yo no juego... Da igual. A ver, si los juegos están catalogados la mayoría para mayores de 8 años. Tío, que no sean muy complicados de reglas. Time Stories, ya sabéis que es mi saga favorita. El Time Tidegrave yo te lo recomendaría pero es carísimo de cojones, ¿vale? Y tiene muchas mini reglas y si te asusta meterte ahí no te metas. Narrativos. Frostpunk. Si te gusta el mundo posapocalíptico y que te duelen en palo por todos lados. Te recomendaría narrativos sencillitos el Fábulas de Peluche, ¿vale? que está para jugar con niños y toda su saga Fábulas de Peluche tras la caída te lo recomendaría pero no llega a jugarlo, ¿vale? Dice que es mejor de la tres saga porque el otro es Cosmanautas que me gustó un poquito menos que el Fábulas de Peluche pero tras la caída no lo he probado. Más narrativos que te puedo recomendar. Hay unos que son muy baratitos y que están bastante, bastante bien que son los de Aventura Z de Zacatruz que los tengo allí que es el Héroes y el Oscar. El Lovercraft, ¿vale? Uno de Daño a Andrago y otro de Aventura de Cazul y cosas así. Pues ahí tienen los pocos, ¿vale? Le pueden servir. Arriquití dice ¿sueles escuchar algún podcast? ¿Podcast? ¿Cuál es? Pues sí, escucho mucho The Wild Project, ¿vale? ¿Podcast número uno de habla hispana? A Jordi Wild. Me gusta mucho, la verdad es que me gusta mucho. Y otro tipo de podcast, si me vas a preguntar por podcast de Juego de Mesa no escucho ninguno. No. Cuando tengo tiempo libre fuera del canal, no lo dedico a los Juego de Mesa. Diversifico. Pero sí, The Wild Project lo escucho muchísimo. ¿Cuándo irás al podcast Microfonados del canal de A2? Eso no depende de mí, depende de ellos. Yo siempre estoy dispuesto a colaborar con de A2. Desde aquí un besito. Cuando queráis, aquí estamos. En caso de no tener invitación todavía, ¿te gustaría ser invitado? Pues claro, también te digo, han subido tres capítulos, ¿vale? Invitados han tenido solo uno. O sea, que tampoco nos vengamos arriba. Es que llevan 50 capítulos y no nos habíamos aparecido. No. A ver, que suben muy de Juego a Breva porque lo hacen cuando quieren, como quieren y a su ritmo y a su gusto y están súper agudos los dos. Así que si algún día surge, aquí estamos nosotros y lo hará entre los cuatro y lo pasaremos genial, seguro. ¿Vale? Pero eso ya digo, depende de ellos, no de nosotros. Mira, hablando del Rey de Roma, dice Diana Rosas, veo por ahí el Tras la Caída, el Juego de las Ratas. ¿Qué opinaste de él? Pues ya te he respondido antes. No he tenido ocasión de probarlo. Dice que es el mejor de los tres, pero yo, es uno de los que tengo sin estrenar. No me da la vida. Es que los juegos de campaña, cuando los empiezo, quiero acabarlos. Entonces, si no, casi todos los juegos que tengo aquí sin estrenar son juegos de campaña que los tengo reservados para cuando tenga tiempo. Que ahora no es el caso. Y a Rikiti dice que tiene otra pregunta. Que ¿por qué creemos que apenas se habla del juego PAM? O sea, PAM-AM. Teniendo este en general muy buenas críticas. Pues no lo sé. No lo sé. Yo te puedo decir que yo no lo he probado. No lo sé porque no se habla de él. No lo sé. Pero si tengo... ¿A ti te gusta? Si lo habéis probado, ponedme en los comentarios. Que igual... Me han hablado otra vez. No sé. Es que a mí no me termina de llamar la atención. No sé si es por la estética o por qué. Pero no lo sé. Lo probaré. A ver qué tal. Y llegamos a las últimas preguntas de EdBC925. Ponerse un nombre más fácil de pronunciar porque si no es que voy a pasar de pronunciarlo. ¿Venderías algún juego para hacer espacio? No. ¿Qué obsesión? ¿Qué obsesión? Obsesión. Tenéis con que vendamos juegos, tío. O sea, que cada uno haga lo que quiera. A ver. No voy a decir de este agua no beberé porque el espacio ya que tenemos es súper limitado y en algún momento evidentemente o sea, no vamos a poner el juego en lo alto de la cama donde no podamos dormir. Evidentemente pero es que eso no hay que preguntarlo. Evidentemente si no tenemos espacio y queremos seguir metiendo juegos pues habrá que sacar juegos. ¿Qué los venderé? Pues no lo sé si los venderé o los pasaré a la asociación del pueblo o se los daré a un amigo o lo que sea. No lo sé. ¿Vale? No soy partidario de vender juegos ni de comprar juegos de segunda mano. Decisión personal. No es ni más ni menos acertada. Es mi decisión. Y es completamente tan respetable como la que lo compráis o vendéis. Yo lo respeto a vosotros y a mí me da igual. Si lo veo genial que ahorráis dinero y que podáis hacer los truques que hacéis pero no va conmigo. ¿Vale? Entonces cuando no ya o sea que no tengo el sitio no pueda almacenarlos más aunque tengo un don o sea tengo aquí una carta que pone habilidad siempre le caben los juegos. Porque Beloki siempre que viene dice vale han pasado que vino el fin de semana pasado han pasado dos o tres meses y ya estaba al límite y han llegado más juegos ya seguro que no tiene donde guardarlo y ves y puto están todos guardados cabrón como lo haces y siempre tengo una vuelta de tuerca más y una vuelta de tuerca más y una vuelta de tuerca más pero bueno la tuerca ya está que va a reventar también te lo digo que en algún momento se hará sí que lo venderé no lo sé no lo sé en principio no soy más partidado de regalárselo a alguien que venderlo no sé por qué soy así ¿qué juego hace mil años que no juegas y te gustaría volver a jugar no conocido? oh no conocido te iba a decir Eclipse tío no conocido un juego no conocido que me gustaría volver a jugar uff pues mira el otro día no lo sé te digo uno por curioso el otro día estuvimos en casa rural y nunca me acuerdo de él y me acordé de él digo ay este juego me lo tenía que haber extraído y hubiera estado guapo probarlo es que lo acabo de ver aquí lo mismo y es este el cast and gun ¿eh? ahí un party de de mafiosos de apuntarnos con pistolas de goma a ver quién se lleva el botín y de roles de no de Puyolani sino de de a ver quién quién cede antes a ver quién mata a quién y está bastante guay pues mira si llevo tiempo sin jugarlo me gustaría volver a jugarlo no lo sé que no conocido si todos los juegos tenemos son conocidos no tenemos así ninguna rareza que diga pues pues este no lo sé siempre quiero jugar Eclipse y aún así a pesar de ser mi uno de mis juegos de mi top general que están más arriba pues el juego bastante poco la verdad porque no tengo ocasión pero no sé no sé qué decirte te quedas con ese con el cast and gun y el Eclipse termina diciendo ¿te acuerdas de todas las mecánicas de los juegos que has jugado? porque yo no a ver si te refieres a saco el juego y sé jugar perfectamente no evidentemente no mi cabeza no da para almacenar más de 700 manuales no me da o sea no me da pero mecánica o sea si te refieres a la mecánica como estás preguntando de este juego de colocación de trabajadores este juego iba de de un desbuilding de cartas este juego va de gestión de dados sí de eso sí me acuerdo este juego un abstracto de mayoría en el tablero de eso sí me acuerdo evidentemente me tengo que dar un repaso las reglas pero sí más o menos sí sí claro que sí con el título claro vale me he saltado una pregunta de pgenerelos 01 que nombre más raro tenéis por el amor de dios y no me queréis sin responderla vale dice top 3 de euros actualmente vale trickery weather machine esto es muy subjetivo porque dentro del mes que viene igual cambio vale está por ahí mira por no decirte otro la celda por no decirte los mars ya que te he metido el weather machine aunque estarían ahí ahí a lavar te diría brass sí sí nada un tridente con el que yo me iría a una ilha de cierta seguro trickery weather machine y brass mete también el omar por ahí si quieres uff madre mía que pepino y ya está que picha de pregunta habéis hecho vale acabamos aquí twitter facebook instagram camaritos suscribiros like y todos espero que os siga gustando este sin pelos en la lengua repito que podéis preguntar por aquí lo que queráis yo creo que este ha sido el que más enfocado ha estado jugando de mesa pero recordad que esta sección es para que os preguntéis lo que queráis no tiene ni que ver con el mundillo lúdico vale podéis curiosear ya luego yo responderé o no pero como es sin pelos en la lengua yo respondo todo es que me da igual todo a estas alturas de la vida a un paso de hinos de vacaciones me da igual todo responder responder preguntar y os prometo que si hay preguntas lo hacemos en Escocia que te hay que molar muchísimo adiós Alta porchata para brindar aquí no hay que ganar mejor impresario vuelve a tocar un año más toma ya